hola hola mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este su canal en el día de hoy me encuentro en la tienda práctica y vi estas bellezas de plato que tienen por aquí y como tengo tanto tiempo que no les grabo nada pues decidí grabárselo para si a ustedes les interesa pues que aprovechen y que vayan a comprar sus platos para esta temporada de easter que ya pronto viene por ahí primavera para que decoren sus hogares después de navidad así que este vídeo se lo voy a estar compartiendo con mucho cariño para todos ustedes gracias a dios las cosas pues se han ido poniendo en su lugar por aquí así que de ahora en adelante pues le voy a empezar a grabar uno que otros vídeos y por aquí les estoy mostrando estos hermosos platos yo estoy en megacentro en la tienda práctica donde tienen unos unos platos bellísimos para la temporada de primavera easter y también tienen de verano es quédense hasta el final para que vean porque le voy a estar mostrando unas que otras cositas que ellos tienen por aquí lo que son tazas platos y todas esas cositas que yo sé que a todas nosotras nos gusta tener en nuestros hogares así que mi chica quiero agradecerle a cada una de ustedes a la que me han escrito por instagram muchas gracias por siempre estar pendiente por preguntarme por la salud de mi padre por mi familia todo está mejor gracias a dios así que vamos a ponernos a grabarles contenido por aquí y miren las bellezas que les estoy mostrando esos platos pues yo les estoy mostrando también los precios están a 135 1 y a 599 creo que es el de 4 trae 4 y pues por aquí le voy a estar mostrando los precios esos están en práctica de megacentro miren que esta belleza esto es un platón y es como para poner los huevitos de pascua a mí me encantó este jueguito que trae sus tazas con platillos azucarera y también trae su tetera miren qué bella están y la tienen ellos disponible otra que me estuvo gustando fue ésta no me la compré porque no andaba comprando esas cosas pero si está súper linda y pues por aquí también están mirando los precios esta tienda siempre pone cositas diferentes y bonitas también el precio de cada uno de ellos pues me parece súper bien no están tan caros tan asequible a los bolsillos de todas nosotras así que desde la hortecita por allá por la tienda práctica y adquieran todas esas bellezas que tienen ellos por aquí para los diferentes temporadas que ya les mencioné también tienen estos platitos todavía en ellos ellos tienen decoraciones de navidad y pues estos platitos están muy bonitos para ahora para poner la mesa el 24 de diciembre también les estuve grabando que tienen estas velas súper bonitas y huelen muy rico y pues el precio está a 4.99 estos platos azules un color súper vibrante y por aquí les estoy mostrando esta bandejita de dos niveles que ellos tienen en así con esta temática de easter conejito están súper bonita me parece que el precio está asequible así que por aquí también vamos a seguir demostrando las cositas que ellos tienen para hacer usted le interesa miren estos velones me parecieron que están súper económicos a 300 pesos y tienen un muy buen tamaño también le voy a mostrar estas tablas para las amantes a la madera a los rústicos están súper bonitas y por aquí les dejo lo que es el precio hay cosas en esta tienda que no tienen el precio pero lo importante que ustedes pues ya sepan dónde están si algo le interesa puesto usted allá va y pues mira si le interesa y si le conviene comprarlo por aquí estoy mostrando ellos tienen como les dije una gran variedad en platos platos súper lindos para para cualquier estación pero ahora mismo ellos tienen mayormente para primavera verano e easter eso es mayormente lo que ellos tienen por allá aparte de las cositas navideñas que aún ellos tienen en la tienda ellos también tienen los platos lo tienen en jueguito de 4 y también los tienen individuales los pequeños están a 139 pesos y los también tienen el juego y el jueguito de 4 que están como a 599 dependiendo el tamaño y el diseño por aquí les estoy mostrando estas tazas estos jueguitos de taza que están a 149 pesos y estos platos así en esos colores les digo que tienen una variedad muy bonita en lo que son platos de diferentes colores y diseños y me parecen que están súper económico miren estos que son como para verano están súper lindos estos están a 599 lo que es el jueguito de 4 también tienen de este estilo que los tienen individual a 199 y constan también de estos de limones que también son muy busca muy buscado por cada una de nosotras así que mis chicas y mis chicos los voy a dejar con una musiquita en el videito del día de hoy porque hay una pequeña música ya de fondo entonces no quiero pues que youtube me ponga copyright en el vídeo miren estos de conejitos que son así como en esa temática bien bonito en color azul les digo que hay una gran variedad y estos dorados me parece que el precio están súper bien 139 igualmente y el grande lo tienen a 175 y esta vajilla estos platos de este color a mí me enamoraron es tan hermoso me encantaron y también vienen así pequeños y grandes y igualmente tienen el mismo precio a mí me parece que el precio está súper bien y miren estas teteras que ellos tienen así en color blanco floreado parece parece el color del año miren están bellos también tienen esta azucarera para poner la azúcar y el café yo diría que se podrían utilizar y son súper coquetos porque están pequeños no están tan grandes y están a 299 pesos así que mi gente los voy a dejar con el videito del día de hoy esperando que le haya gustado y pues espero volver a verlo pronto por aquí con un videito nuevo espero que le guste el vídeo si tú eres nuevo está pasando por primera vez pues te invito a que te suscribas que es totalmente gratis regálame regálame tu like y déjame tu comentario de lo que te parecieron este tipo de decoraciones así que bye bye bendiciones y nos veo en un próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.